Buena, buena, buena afición, Arsenal contra Manchester City, quinta jornada Premier League, el Arsenal fue con Saka, Gianna Alexander-Arnold, Odegaard, Rice, Poppy y Raya, y el Manchester City fue visitante con Ter Stegen, Franco, Luchifo, Ina Walker y Facu en Largo, que es un gran partido, y comencemos. Ahí tenemos el segundo tiempo de partido, Luchifo pica para tratar de hacerse con la esférica, ahí se ajusta el conjunto del Arsenal, que se presenta de local contra un Manchester City bien parado, con los nuevos fichajes de Eric Ten Hag y Ina Walker. Pase tres dedos de Franco para Ter Stegen, Axel Ter Stegen, se saca la marca de Poppy, pica Ter Stegen, se mueve, sacándose la marca de Declan Rice. Ter Stegen para Franco, la tiene número 19, retoma para el Mesías del fútbol, la mueve el 9, y se le fue, saque banda para los Gunners. La tiene Declan. Va a retomar Rice, el saque banda para Poppy. Se muestra ahí también Martín Odegaard. Ter Stegen, Franco. Ahí también vemos a Eric Ten Hag, que entró los primeros minutos, pero después parece que saldrá del encuentro. La tiene Eric, desde que Franco sacó el lateral, Ten Hag, sacándose la marca de Odegaard y Poppy, la tiene Ter Stegen. Esperando el pase de Eric Ten Hag, que tiene la esférica entre los pies. Lucha y Fuego, Lucha y Fuego. La pasa para Franco, puede sacarse la marca de Saka. ¡Ah! Bien parado el arquero, bien parado Raya. Va a disputar el corner Franco con la número 19 del Manchester City. Ahí está Franco con el centro. ¡Oh! Para Eric Ten Hag. Ten Hag, que la pena la mueve. Ter Stegen trata de salvar la línea, pero no pudo. Saque de banda para los Gunners. Ahí un besito de Ten Hag para la afición. Cero a cero el encuentro todavía. No sacaron, el arretor les pide que se deje sacar. La tiene Poppy. Fichaje que hizo el Arsenal. Recién llegado del Real Madrid. Ahí la tiene Odegaard. La mueve Martín Odegaard. Sacándose la marca de Ina Welker. La tiene Ina. Nacho. La movió para Eric. Se la atrona llegando Odegaard. Que recorta. Amaga, mueve. Saka. Reventó Lucha y Fuego. La va a buscar Eric Ten Hag con apoyo de Franco. Ter Stegen. Para Franco. Franco para Eric. Y salió de contrarraya. La peinó bien Eric. Todavía tiene la esférica. Ten Hag. La mueve Ten Hag sacándose la marca de Poppy. Y Martín Odegaard. Saka. Lucha y Fuego que pica. Le rebotó a Bucayo Saka. Por lo tanto sería saque de banda. Para el Manchester City. En la quinta jornada de Premier League. Dos aspirantes al liderato en la tabla. Al día Ter Stegen. Ter Stegen al arco. Gol. Gol. Golazo del Mesías del fútbol. Ter Stegen. Al minuto número 3 de partido. Pone el 1 a 0. Golazo de Axel Ter Stegen. De volea. Para el 1 a 0. Y sale de contra. Sale de contra el Arsenal. Sigue, sigue. Se juega, se juega. La tiene el Arsenal. Que se mueve con bastante claridad. Robó Ter Stegen. Axel Ter Stegen. Para Ina. La tiene Ina. La pasa. Buen cambio de extremo para Eric. Pica Lucha y Fuego también por la misma banda. La sigue moviendo Eric Ten Hag. Con tranquilidad el número 10. No se quiere precipitar. Ahí va Poppy y su ex compañero del Real Madrid. Para tratar de sacarle a Férica. Quiso hacer un autopase. Pero la tiene Saka ahora. La sigue moviendo Eric. La recuperó muy bien. Se enfrentará a Jean Alexander-Arnold. La pasó para Franco. Franco que recorta. La mueve nuevamente para Eric. Ahora la tiene Odegaard. Odegaard. Robó Lucha y Fuego. La tiene Lucha. Se la terminó llevando con un taco Odegaard. La sigue moviendo Martin Odegaard. Para Jean. Con tranquilidad el conjunto Gunners. Para ver si pueden afinar el conjunto de pases. La tiene Jean. Mano. Tarjeta amarilla para Franco. Por esa mano intencional. Retoma rápidamente el conjunto de los Gunners. Que se presentan de locales contra un Manchester City que está muy bien parado. Que viene de tener 4 victorias en 4 partidos. Una locura lo que ha logrado el City. Ahí está Ter Stegen. Que sigue peleando la esférica. Se muestra Poppy también en Lucha y Fuego que se la lleva. Pica Lucha y Fuego. Buen pase para Franco. ¡Ay! Lo dejó pasar Franco. La tiene Raya ahora. Con tranquilidad. La pasa para Poppy. Probó Taco para sacarse la marca Ina. Muy bien parado Walker. La tiene Poppy. Para Saka. La sigue moviendo el conjunto del Arsenal. Se mueven bien los locales. No se precipitan. A ir a buscar Ter Stegen. Mano a mano con Poppy. La pasó para Facu. La tiene el arquero del City en esta ocasión. Se mueve Ter Stegen. La sigue moviendo Axel. Para Franco que la salva en la línea. Antes de que llegue al lateral. Pica Lucha y Fuego también. Ganándole en la espalda a Jean. La tiene Franco. Franquito. Franquito. Gol. Gol. De Franco al minuto 6 de partido. Usó como distracción a Lucha y Fuego. Para colgar un golazo. Después de ganarle en 1 a 1 a Raya. Golazo de Franco para el 2 a 0. Sin poner el Manchester City. Pica a Jean Paul. Jean Alexander-Arnold. Buen pase para Martín Odegaard. La tiene Odegaard. También pica a Bukai Osaka. Facu. Ina Walker. Con su defensa impenetrable. La sigue moviendo Igna. Para Lucha y Fuego. Un poco larga pero la fue buscar. Lucha y Fuego. La pelea ahí. Con Declan Rice. La pasó Poppy para Odegaard. Se la terminó llevando Lucha y Fuego con bastante claridad. La sigue moviendo. Hasta ahora el conjunto del Manchester City ligeramente superior. La salvó en la línea Lucha y Fuego con pase para Franco. De taco para Igna. Se mueve bien el City ajustando los juegos de pases. Para Lucha y Fuego nuevamente. Pica Lucha y Fuego. La sigue teniendo Luchi. Pase aéreo con rosca para Igna. Ahí la va a buscar Walker. Sacándose la marca de Odegaard. Muy buena intervención del jugador del Manchester City. Hasta ahora. Acción de lo mejor. En la quinta jornada de Premier League. Entre estos dos equipos están peleando el liderato. Ter Stegen. Muy bien parado Ter Stegen. Para sacarse la marca de Martín Odegaard. Y llevarse a la Eferica. Ah. No fue bueno el pase. La tiene Poppy con la intervención. Se la termina llevando Lucha y Fuego entre dos. Lucha y Fuego se la robó a Poppy y a Declan Rice. Tuvo un resbalón ahí. Pero sigue el número 17 del Manchester City. Lateral para el City. La tiene Lucha y Fuego. Que la pasa para Franco. Que la salva justo en la niña. Ahí casi tiene un enfrentamiento con Bucayo Saka. También está Jean Alexander-Arnold. Franco con el pase 3D para Lucha y Fuego. Lucha y Fuego. Lucha y Fuego. Lucha y Fuego. Tremenda salvada del arquero de los Gunners. Tremenda salvada de Raya del arquero del Arsenal. Pero es corner para el Manchester City. La tiene Lucha y Fuego. Cuadra la cortita con Franco. Decidirá patear al arco. Para ejecutar el centro. La tiene Lucha y Fuego. Lucha y Fuego al arco. ¡Oh! El arquero. La va a buscar Franco. Partidazo estamos teniendo hasta ahora. Con la marca de Poppy puede ser que se le complique un poco. La hacíamos viendo Frankito. ¡Ay! Que bien de quien ha distinguido. La pasa para Lucha y Fuego. Con la marca de Declan Rice. Se la termina llevando Lucha. Presiona ahí de Rice. Lucha parece que no se entrevera. ¡Ah! Se ha venido. Será lateral para los Gunners. Que se enfrentan de locales. Antaún Manchester City que se impone 2 a 0. La pasó para Odegaard. Pica Odegaard. Muy bien para Otter Stegen. La tiene Walker ahora. Se mueve Nacho. La tiene Igna. La sigue moviendo el ex Real Madrid. Con bastante claridad como siempre. Juegor distinguido. Bucallo sacó contra Franco. Franco sacándose la marca de Odegaard y ahora de Poppy. Muy bien Frankito. La verdad. Ahí interviene Jean-Alexander Arnold. Se trata de sacar la marca de Igna. Reventó Igna. Muy bien. Hay que ver de quién será ese lateral. ¿Habrá reventó a Igna? ¿O le habrá rebotado de la pelota a Jean Paul? Hasta ahora un partidazo que va 2 a 0. Ganando el Manchester City. Con un gol de Ter Stegen al minuto 3. Y golazo de Franco al minuto 6 de partido. Lateral para Larsen al final. Dijo el árbitro. Lo mueven rápido ahí. Ya ingresó Igna al arco. La tiene Declan Rice. La sigue moviendo Rice. El número 6. Rice. ¡Ay! Bastante aérea. Pero fue un lindo toque para probar los reflejos de Facundo. Se la piel uchefó a Facundo. Se saca rápidamente la marca de Rice. Pica al espacio. Pidiendo a los jugadores que suban. Pase para Franco. ¡Ay! Franquito. Contra Odegaard. Sigue teniendo la posición de la Férica Franco. Que la aguanta ahí con bastante resistencia. Un buen pase centro para Igna era. Pero con la marca de Declan Rice y Jean Paul. Porque ese es el complique. ¡Ah! Se la turnó llevando a Welker con bastante claridad. La pasa para Ter Stegen. La tiene el autor del gol en el minuto número 3. Ter Stegen con el centro. ¡Oh! Raya para Poppy. La tiene Poppy con tranquilidad. Ajusta el juego de pase del número 3. Odegaard. ¡Ah! Se le escapó el 8. Buena intervención de Franco. Ahí juega en el córner con Poppy. Buen sombrerito de Poppy. Y otro más pero se resbaló. La tiene Franco. Pero se la robó Odegaard. Pica Odegaard. Puede ser buena esta. Otra buena intervención de Ter Stegen. Y se sigue jugando. Hasta ahora el City. Nuevamente. Ligeramente favorito para ganar este partido. La tiene Luchifuego. Saca la marca. Luchifuego. Luchifuego. Lindo centro. Habilitación para Ter Stegen. Que la deja servida para Franco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lazo de Manchester City! Centro Luchifuego. Asistencia de Ter Stegen. Y golazo brutal de Franco. Para marcar el 3-0. Y abatir a Raya. Partidazo del City. Que se impone 3-0. Contra los Gunners. Que han hecho un partidazo. Pero dicen. ¿Cómo puede ser que estemos perdiendo por 3 goles? La tiene Luchifuego. Nuevamente. Contra Poppy. Luchifuego. Se saca rápidamente la marca de Poppy. La sigue moviendo. En ex-peces uruguayo. La tiene Luchifuego. Luchifuego que la pica. ¡Ah! ¡Gol! ¡Golazo de Luchifuego! ¡Pero qué golazo de Luchifuego! Se la pica enfrente a Jean Paul y a Raya. Para un verdadero golazo de picada al ángulo. Brutal lo que hace Luchifuego. ¡Ahí va con el segundo! ¡Ay! ¡Qué bien ajustado los reflejos de Raya! Aunque para mí que pegaba en el palo. La tiene Franco. Pero qué brutal y da el golazo de Paninca que metió Luchifuego. Se la termina llevando Jean Paul con marca de Welker. Igna la pasó Bucayo Saka para Jean. Prueba Cañito. Pero Igna estaba muy bien parado. Ahí va Jean con la bicicleta. ¡Ah! Mano de Igna. ¡Tarjeta! Amarilla para Igna. Pero aún así no pueden decir que no paró esa esférica. El Manchester City se están poniendo por 4-0. Pero tiene dos jugadores amonestados con Amarilla. Tiene que tener cuidado. La pasa Facu para Ter Stegen. Ahí pica Axel. Rozamos el minuto 13 de partido. La sigue teniendo Ter Stegen. Se saca rápidamente la marca de Saka. Ter Stegen. ¡Qué buen paso filtrado para Franco para sacarse la marca de Jean! Ahí aparece Luchifuego también. Ter Stegen. El 9. Buen centro de Franco para Ter Stegen. Que la peina. Ahí está Ter Stegen. Ter Stegen se saca la marca de Jean para Luchifuego. ¡Ay! ¡Qué buen paso de Luchifuego de cabeza! La tiene Franco. Impresionante de lo que está jugando el Manchester City. Franco. Centro Franco para el cabeza de Ina. ¡Ay! El arquero. Locura del Manchester City. En la quinta jornada de Premier League. Está puntero después de haberle ganado al Chelsea, Tottenham, Manchester United, Everton. Y ahora imponiéndose contra el Arsenal. La tiene Eric. ¿Qué volvió? Eric. Quiso hacer un pase por Luchifuego pero la robó de Clan Rice. Rice. ¡Ay! Le robó mal a Poppy. Se le atoró a Jean do Eric Ten Hag. Ten Hag. Pica el 10. ¡Ay! ¡Luchifuego! Que recupera la pelota. Se la había robado Jean Pola a Eric pero la tía Luchifuego. Y pica Luchifuego nomás. Y sigue picando el monstruo del Manchester City. Saca la marca de Odegaard. Pase para Ina. La devuelve para atrás para Luchifuego. La tiene Luchifuego. Luchifuego nuevamente se saca la marca de Odegaard. Pica Luchifuego. Luchifuego. Que se abre apertura por el medio campo. Con el pase aéreo. Reventó la defensa del Arsenal. Ahí la va a buscar Luchifuego nuevamente contra Bucallos acá. Pero parece que se fue. Lateral para los Ciudadanos. La tía Luchifuego. Buen pase para Eric. Trató de reventar de cabeza a Poppy pero no llegó. La tiene Eric. La sigue moviendo el 10 del Manchester City. Eric para Franco. La tiene Franquito. El arquero. Y ahora tiene Jean Alexander Arnold para Poppy. Nuevamente hacen pared. Con el apoyo de Bucallos acá. Para Odegaard. Se abre juego el Arsenal. Cuidado con los Gunners del locales. La tiene Jean. Reventó Luchifuego. Luchifuego les rompió el esquema al Arsenal. Y será corner para los Gunners. Para ver si pueden colocar el descuento. Pero el lado del arco que suma. Ahí estuvo el cabezazo de Martín Odegaard. Pero con la presión de Terstén se le complicó. Y ahí está de Clan Rice. Gol. Gol. De Rice al minuto 15. Para el 4-1 el descuento. La pasa Paco para Luchifuego. La tiene Luchifuego. Luchifuego. Con el pase para Franco. Pero se le tornó robando a Jean Paul. La pasó para Martín Odegaard. La tiene Odegaard. Con el pase para Saka. Con la presión de Terstén y Luchifuego. Ahí está. Ay, qué bien. Qué buen despeje de Terstén. Pero será nuevamente corner para el Arsenal. Hay que ver quién logra ganarse los 3 puntos el día de hoy. Buen pase filtrado de Clan Rice para Odegaard. ¡Ay, Facundo! Pero a Alexander Arno. ¡Gol! ¡Gol del Arsenal! Al minuto número 15 para el 4-2. Dos goles del Arsenal al minuto número 15. Para el descuento. 4-2 el partido. Paso filtrado de 3-2. Luchifuego para Ter Stegen. Arranca Axel. El Mesías y el monstruo. El Mesías y el monstruo. La tiene Ter Stegen. Ter Stegen sacándose la marca de Saka. Para Luchifuego. Luchifuego que la cruza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gol! Lazo de Luchifuego. El monstruo del gol. Luchifuego al minuto número 16. Marca doblete. Para el 5-2. Nuevamente el Manchester City gana por goleada. La tiene el City jugando a la presión con el Arsenal. La tiene Odegaard. ¡Gol! ¡Gol del Arsenal! Al minuto número 16 de partido. 5-3 el partido. Tenemos partidazo en la quinta jornada de Premier League, señores y señores. Y se viene la última jugada, dijo el árbitro. Lamentablemente se han acabado las esperanzas del Arsenal. Pero pica Eric Ten Hag con la última pelota como diciendo. Este es mi gol. La tiene Eric Ten Hag. Todos siendo testigos de lo que se viene. Ten Hag. El Ten Hag. Y el gol más fácil que hay. Con todos fuera de serie. ¡El Manchester City gana! Locura este jugador. La encrita para el juego. Bueno, la verdad. Muy contento con el rendimiento del Manchester City. No se puede convertir. No se puede convertir con otro de los jugadores. El equipo compartioso. Bueno, buen juego. Mi hombre. Perdón. Y bueno, salvaje. Te dejo varios videos por acá. El botón de suscribirte. Por favor, suscríbete. Este es totalmente gratuito. Y me ayuda a hacer un montonazo. Dentro de poco ya se vienen muchos más videos de Premier League. Que ya sabemos que les está gustando este formato. Y bueno, también tendremos las mejoras de jugadores. Además de las clasificaciones. Con el consejo de mi colega Igna. ¡Adiós! ¡Salvajes!